Hola amigos, ¿qué tal? Paso hoy por aquí para enseñaros una nueva receta. Botaje de garbanzos con acelgas y chorizo. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a ponerle garbanzos, medio pimiento grande, media cebolla grande, dos sopas de laurel, cuatro dientes de ajo, un tomate, un chorizo, acelgas, pimentón dulce, aceite de oliva y sal. Vamos a manos a la obra. Ponemos una sartén al fuego y le echamos aceite de oliva. Y todos los ingredientes que os he dicho antes los troceamos y los sofreímos aquí. Voy a trocearlos. Ya está el aceite caliente, ya están las verduras troceadas. Las incorporamos y las sofreímos. Toda aquella que vea mis recetas ya sabe que yo soy de sofreír los ingredientes y pasarlos por la batidora. Aquellas personas que no les gusten pasarlos por la batidora y les gusten encontrarse las cosas enteras, las pueden dejar enteras. Yo me gusta triturarlas para no encontrarme nada. Le vamos a poner una pizquita de sal y lo vamos a dejar que sofría. Y os voy a contar otra cosa. Mirad, ya tengo aquí preparadas las acelgas. Las acelgas las he troceado. He puesto una olla con agua caliente y un puñadito de sal. Y las he metido durante 5 minutos. Cuando han hervido, las he sacado y las he escurrido. Para luego añadírselas a los garbanzos. El chorizo, como me conocéis, las que sepáis, ya lo tengo cocido y desengrasado. Para luego trocearlo y añadirlo también. Yo lo puesto en una olla aparte. Lo pincho para que suelte toda la grasa. Y lo reservamos ahí. Así lo suelo hacer yo. La que le guste echarlo dentro de la olla, pues soltará toda la grasa dentro de la olla con los garbanzos. A mí, precisamente, no me gusta así. Seguimos. Ya está terminado el sofrito. Lo he apagado y le vamos a incorporar el pimentón. Para que no se queme y amargue. Le damos una vuelta y ahora lo pasamos por la batidora. Ya tengo el sofrito triturado. He puesto una olla, aquí, que la vamos a poner a fuego. Vamos a incorporar los garbanzos con dos hojas de laurel. Le vamos a poner agua. Y lo vamos a dejar cocer quince minutos. Enjuagamos el recipiente con el agua para echárselo. Le ponemos de sal. Y los dejamos cocer, ya os he dicho, quince minutos. Y luego le agregaremos las acercas. Para que piensen también un poco con los garbanzos. Ya han pasado los quince minutos y vamos a incorporarle las acercas. Y luego los dejamos cinco minutos. Le damos una vuelta y también le vamos a incorporar el chorrito. Y ya estaba previamente cocido. Y ya estaba previamente cocido con los garbanzos y las cerdas. Y seguimos. Ya pasaron los cinco minutos. Mirad, voy a emplatar y os presento el plato. Bueno, pues aquí está el resultado final. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de esta nueva receta. Si así fue, deditos arriba, suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Decidme si hacéis la receta, desde dónde me veis y qué opináis de la cocina que yo hago. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!